Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de por qué no podemos comunicarnos mediante servicios remotos. Hay veces que ni siquiera vamos a dejar un servidor instalado, como lo hicimos siguiendo los 20 capítulos desde la instalación hasta el firewall. Y cuando llegamos a abrir la terminal, nos damos cuenta de que al abrir el programa terminal no podemos entrar. Ok, básicamente hay una razón que sería la seguridad con SSH como lo instalamos en el puerto que lo hemos cambiado. Por ejemplo, bueno aquí estoy adentro de Fubar, pero si estuviéramos hablando de estudio, yo tengo esta optimización por seguridad. Aparte de que en el router externo también tengo que esté prohibido entrar con SSH y otros protocolos como FTP. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Vamos a hablar más específicamente de, con este mismo ejemplo de SSH, aunque se puede dar con cualquier servicio, habría que revisar a quitar las telarañas de todo eso que hicimos. En los casos en que por ejemplo entremos a estudio, no lo estoy usando aquí. Si intentemos entrar a estudio, como si este fuera estudio en lugar de Fubar, pero si fuera estudio, tendría que entrar y tendría que customizar, como diría esto en español, configurar a nuestro gusto, basado en los videos del Cartridge 20, del Firewall, los puertos que vamos a abrir en el servidor, ya sea para los paquetes entrantes, para los paquetes salientes, para los servicios nuevos que vamos a instalar. Lo que me preocupa es que en ese sentido se piense que es un error que haya en el servidor, cuando en realidad se pueden utilizar comandos como NetSat y otros, para ver en realidad que es lo que está pasando y como podemos reconfigurar ya sea el sistema o el Firewall, que es lo que siempre al final se olvida. Más para los que tenemos la maña, a veces abrir un puerto es muy fácil y ni siquiera sabemos cual puerto estamos abriendo en sistemas como Windows. Entonces lo que recomiendo es, en caso de que algún servicio remoto, sea SH o el que sea, en una máquina virtual como nuestro servidor estudio no esté funcionando, repasar los capítulos de Firewall para ver primero cómo se puede deshabilitar el Firewall una vez que se haya entrado al sistema. Eso no lo vamos a poder hacer con este programa terminal, tendríamos que hacerlo con el teclado probablemente conectado al servidor, al hardware. Lastimosamente, lo podríamos hacer con Fubar, pero en el caso de estudio, como no hay un teclado, no hay un hardware, podemos ingresar al sistema mediante el navegador, ya sea Internet Explorer, que es el que yo he explicado en el capítulo 003, que es Virtualization. Abrimos ahí el navegador, abrimos la consola para poder deshabilitarlo, basado, puede ser en los videos de Firewall, ahí yo lo estoy explicando, Firewall 1 y Firewall 2, o también en el Cartridge que habla de cómo migrar Ubuntu. Voy a apuntar, voy a enseñar aquí este, este dice, migrando la máquina virtual de estudio Ubuntu, corriendo VMware Workstation y VMware Player. En ese video también se explica cómo acceder al Firewall y ya para lo que es propiamente configurar los puertos de otra forma que necesitemos, tendremos que repasar los capítulos de Firewall 1 y 2.